¡Hola amigos de TSKTG! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo un corto video informativo para traerles todas las filtraciones y rumores que tenemos sobre el tan esperado Samsung Galaxy Z Fold 2 5G Sí, un nombre un tanto largo pero ese es un detalle del cual nos vamos a olvidar una vez veamos el diseño y también las características que nos vendría a traer este dispositivo Así que vamos a comenzar de una vez para conocer todos los detalles Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que dejes tu mega like azul para que si YouTube recomiende este video y también el canal continúe creciendo y también para que el tío Iron les diga ¿Qué buena onda? Ahora sí, vamos a comenzar de una vez Bueno gente, como siempre comencemos hablando primero sobre el apartado del diseño y este dispositivo va a ser muy semejante a lo que vamos a ver también en la línea Note 20 ya que tenemos un módulo de cámaras muy parecido al que vamos a ver posiblemente en el Samsung Galaxy Note 20 que es la versión normal Tenemos tres sensores y también un flash LED y ya si nos dirigimos a la parte frontal o mejor dicho a la cubierta vamos a notar un gran cambio y es que vamos a tener una pantalla mucho mejor aprovechada que la que vimos en el Samsung Galaxy Fold primera generación además de que en este Z Fold 2 vamos a tener un agujero además recientemente se han filtrado varias imágenes que muestran la parte frontal o mejor dicho imágenes de la pantalla principal del teléfono en donde podemos apreciar viseles bien reducidos y al parecer en esta ocasión no vamos a tener el notch que vimos en la primera versión sino que vamos a tener un agujero en pantalla también Ahora bien, pasando ya a las características técnicas la pantalla principal de este sería de 7.7 pulgadas o sea que va a ser una pantalla bien grande y ya la pantalla de la cubierta va a ser posiblemente de 6.23 pulgadas un crecimiento bien significativo ya que en la versión anterior teníamos una pantalla apenas de 4.6 pulgadas cabe recitar además que la pantalla de 7.7 pulgadas o sea la pantalla principal según varios rumores tendría una tasa de refresco de 120 Hz o sea que eso sí que me gustaría verlo pasando ya al apartado de los internos en este vamos a poder hallar al Snapdragon 865 Plus que ya lo estrenó el Samsung Galaxy Z Flip 5G y la batería de este dispositivo sería de 4.356 mAh además este tendría carga rápida de 15 watts y también la carga inalámbrica sería de esta misma velocidad ahora bien gente, hasta ahora en el apartado de las cámaras se conoce que el sensor principal de la cámara triple trasera sería de 64 megapíxeles sería cuestión de esperar el lanzamiento oficial de este dispositivo para conocer la configuración completa de cámaras pero hasta ahora este teléfono sí que me ha sorprendido bastante comenten ustedes aquí debajo qué opinan sobre el diseño y las características que traería este dispositivo conociendo esto vamos a pasar a los rumores sobre los precios y es que gracias al portal My Smart Price el precio de este Samsung Galaxy Z Fold 2 sería de nada más y nada menos que de 1980 dólares bueno, no podíamos esperar que sea tan barato pero sí gente, el precio de este dispositivo rozará al parecer los 2000 dólares como ya la gran mayoría de ustedes saben el unpacking de Samsung va a ser este próximo 5 de agosto así que estamos a ley de solo días para conocer todas las características y precios de este dispositivo y bueno gente, estas son todas las características y rumores que se conocen hasta ahora sobre el Samsung Galaxy Z Fold 2 recuerden dejar su like, que compartan y suscríbanse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!